¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Pues apúntalo. Todo lo importante debe de apuntarse. Por ejemplo, yo ya me apunté en el padrón electoral. Ahí estamos inscritos todos los mayores de 18 años. Con los datos al día. Ya ni me digan que perdí mi credencial. Pues ve a tu módulo del 1 de noviembre al 15 de enero. Y después te dan tu credencial. Es la única forma de votar. Y tu mejor identificación. Credencial para votar con fotografía. Ven por ella. Es tuya. Instituto Federal Electoral. Registro Federal de Electores.